¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Madre mía, pedazo de noticias que tenemos hoy en el canal, lo he dicho como dije ayer en el vídeo de Elite As Hoy vamos a tener un montonazo de vídeos, así que campanita y suscripción, ¿vale? Los recordaré en todos porque es súper importante Ya que vamos a ver todo, 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 todo lo nuevo que se viene durante este año 5 y ojo, también durante el año 6 O sea que dos años más de Rainbow Six, notición Así que nada, estos vídeos que estáis viendo de fondo, ¿vale? Como veis son de YouTube, los he sacado del canal oficial de Rainbow Six Es un, bueno, es un vídeo bastante largo, pero bueno, yo voy a coger las partes más importantes para resumiroslo Y así que no sea esto pues un tostón de 47 minutos, ¿vale? Así que, bueno, 41, no dura el vídeo Así que nada, vamos con lo primero que es por supuesto el roadmap, es decir, lo que va a salir durante este año 5 Aquí tenemos a Roy del Valle, Roy, cuéntanos, va, venga Roy, ¿le traduzco? No, venga, vamos allá Bueno, ahí tenemos, vale, dos nuevos operadores para la Season 1 Y otros dos nuevos operadores para la Season 2 Los de la Season 1 ya sabemos quiénes son, porque ya nos los han enseñado Son Oryx y se llama así, bueno, es que no sé aún, de verdad que por los nombres de los agentes soy horrible Bueno, también nacionalidades, que las estamos viendo Jordania, si no me falla la memoria Países Bajos para el año 1 Y luego para el año 2 tenemos Sudáfrica y Noruega, ¿vale? Soy penoso con las banderas, pero creo que esos son las nacionalidades, ¿ok? Si me he equivocado me lo corregís en los comentarios, te lo juraría que son esas Y aquí, oh madre, es que, uh, vale, es que aquí es donde yo me vuelvo loco, chavales Reworks de Oregón, dije el otro día en Twitter que me parecía mal, ¿vale? Porque Oregón es un mapa que vale, que sí, que en defensa es muy fuerte, que todo lo que tú quieras Pero, joder, yo creo que actualmente, yo que sé, base de Hefford necesita otro rework Eh, Universidad Barlet necesita un rework O sea, hay mapas que realmente necesitan un rework Y Oregón, vale, que lo puede necesitar Pero no creo que sea 100% necesario De todas formas, tenemos ese rework de Oregón También decían en el vídeo que han intentado hacer Bueno, ya hay vídeos y demás, ¿no? De cómo es el mapa Pero han intentado que, bueno, que sea lo más fiel posible Y no cagarla mucho Y bueno, de todas formas, el mapa de Oregón no está mal He visto el rework, no está mal Pero, lo dicho, yo creo que no era necesario Pero es que, ojo, ojo, la temporada O sea, estoy deseando que sea ya la temporada 2 A mí esta temporada 1 me da igual Porque la temporada 2 tenemos el rework de casa O sea, es que me cago en la puta Es el mejor mapa Todo el juego, perdonad por lo mal hablado que estoy siendo Pero es que, para mí es el mapa de Rainbow Six Es el mejor mapa Y un rework Vale que lo van a cambiar Y es un poco feo en el aspecto de que vamos a perder el mapa de casa Porque ya no va a estar Va a estar el mapa de casa con rework Pero es que va a estar en Rankeds Y mapa, y casa en Rankeds Es que yo soy feliz jugando casa en Rankeds De verdad, aunque tenga un rework Me da igual, soy feliz, vale Y bueno, vamos a ver qué más os enseñan Dos eventos Ya sabéis que van a haber eventos Todos las temporadas Este evento pasado que tuvimos Ha sido el de Exist Invitational Hemos tenido también el de Halloween Hemos tenido el de Showdown Bueno, han habido un montón de eventos Vale, y van a seguir con este ritmo Y eso está muy guay Porque los eventos le dan mucha vida al juego También tuvimos el de la Casa de Papel O sea, es que aunque sean eventos que igual No sean nada llamativos Al final le dan vida al juego Y yo esto lo veo de lujo Y además, Battle Pass Otras dos temporadas más de Battle Pass Que sinceramente a mí es una de las cosas Que más me ha reenganchado a Rainbow Six Así que bueno, ahí nos lo están enseñando Los mapas, los eventos Y el Battle Pass, ¿vale? Bastante bien Si lo ves así en grosso modo Para tres meses es poco contenido Pero aún así está muy guay ¿Vale? Ahora, Season 3 y Season 4 Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito, cuidadito Se viene Rework de Skyscraper De Rascacielos, ¿vale? Y Rework de Chalet Skyscraper Si necesitan rework, yo creo Lo dicho Creo que hay mapas que lo necesitan más que él Pero bueno Está bien que le metan ese rework No sé qué mapa sacarán A cambio de Skyscraper Porque claro Si meten Hay que ver, ¿eh? Porque yo creo que Rankeds Van a ir sacando y metiendo mapas Y iremos viendo Y luego Chalet ¿Vale? Chalet Que lo mismo Pienso que no necesita un rework Como tal Pero yo qué sé Si lo quieren hacer Por algo será Cierto es que las defensas También son bastante fuertes Generalmente en Chalet Pero no sé No sé, no sé, no sé Bueno La gente de Ubi sabrá Y luego De nuevo Más eventos Con más listas arcade Y más Battle Pass Cuatro meses Perdón Todo el año Perdón Con cuatro Battle Pass Y ojo Operador La última bandera Ahí así que me pilláis No sé de qué países Lo siento mucho Esa bandera no la controlo Pero bueno Tenemos un Pero bueno Eso es a final de año Así que queda Casi un año Para que salga este personaje Y luego el del año 3 Dicen que Quieren guardarnos Muchísimo El height ¿Vale? Pone clasificado Y además sale Un logo Que se parece Al búho Que había en la season No sé en qué season Daban un búho Al acabar la season Con el oro Con el platino Y eso no me acuerdo en cuál Pero se parece No sé Es muy raro Lo de una gente Que no se sabe dónde es Ni nada A mí me genera bastante intriga Y dicen que va a ser una sorpresa O sea que Nice por Ubi Bien hecho eso la verdad Y bueno Esto es el panel completo Del año 5 Y además Claro Como no hay agentes extra Como solo hay un agente Pues lo que quieren meter Perdón Vamos a darle un momento Para atrás Lo dicho Como solo meten un agente Lo que van a meter es Pues eso Mucho más Rework de personajes Y luego pues Mejoras a nivel de Bueno del core No por así decirlo Del núcleo del juego Es decir Mejoras del juego Al final Eso que han dicho Van a haber dos años más De Rainbow Six Lo que implica Que tienen que implementar Mucho juego Porque se viene la nueva generación Y tienen que estar a la altura Ya han mencionado Que el juego Quiere estar a la altura De la nueva generación O sea que Es posible que notemos Mejoras de gráficos Mejoras de Bueno De fluidez Etcétera Así que cuidadito Con el año 3 Y el año 4 Porque si trabajan bien Puede estar muy bien Perdón La temporada 3 Y temporada 4 Ah bueno Todo el tema del anime Que van a meter Y todo eso Y ojo Año 6 Ya nos lo presentan O sea Dos años Cuatro Battle Pass De nuevo Cuatro agentes En este caso Van a ir metiéndolos De uno en uno Y cuatro mapas Que no se sabe Si serán nuevos O si serán reworks Yo intuyo que habrá Mucho reworks De nuevo reworks De personajes Y cambios En el núcleo Por así decirlo Del juego Y imagino que ahora También eventos Que no los están poniendo Pero no se si los pondrán ahora A ver Eso es Ahí están Los eventos Dice que van a ser Bastante más frecuentes Vale Bueno pues hasta ahí Todo el tema Del roadmap No se que opinar Chicos A ver El de año 6 No hay mucho que opinar Porque simplemente Nos han dicho Simplemente nos han confirmado Que hay un año 6 A ver Siempre puede ser Que Ubisoft se vaya a la mierda Bueno Ubisoft como empresa No pero que Rainbow Six Se vaya a la mierda Deje de jugarlo la gente Y esto se muera Pero lo dudo mucho El trabajo y el esfuerzo Que le están poniendo Pero bueno El año 6 Aún queda mucho Ahí lo tenemos Lo único que sabemos Es que los agentes Van a empezar a salir De menos en menos Esto es una putada Porque Estamos acostumbrados Nos han acostumbrado Ya desde pequeñitos Que llevamos jugando a Rainbow Six Sobre todo Todos los que somos más veteranos A que cada temporada Hay dos agentes Y a partir de Bueno de Sí De la temporada 3 De este año Eso va a cambiar Va a empezar a ser Un agente Un agente Un agente A ver Es que es una putada Porque molaba mucho Que hubiese un atacante Y un defensor siempre Pero claro También es lo que dicen Los desarrolladores Es que no dan abasto Con las ideas En plan Como metes un agente Que balancee el juego Sin cargárselo Pasa un poco lo mismo Con League of Legends Por ejemplo Que es un juego Que también tiene muchos personajes Y cada vez que meten uno nuevo Cuidado ¿Sabes? Porque es que se puede romper Mucho el juego Entonces A ver Es comprensible Yo lo entiendo Y es un disgusto ¿No? Pero A ver Al final Los agentes son gratis Entre comillas ¿No? El juego te da la posibilidad De desbloquearlos gratuitamente Así que Tampoco creo que haya que Enfadarse con ello Lo que Lo que Si también nos están acostumbrando Es lo de los mapas Que ya no hay mapas nuevos Que suelen estar en reworks También lo entiendo Hay muchos mapas Está muy petado el juego Y bueno Pues Pues bueno Si meten reworks Y hacen que Todos los mapas que hay En el juego actualmente Favela Barlet Avión Todos esos mapas Que están como Perdidos Por así decirlo En casual Pasen a Rankeds Es decir Que hagan un pool En el cual Todos los mapas Estén balanceados Para poderse jugar En Rankeds Yo la verdad Es que estaría contento Porque a mi Me gusta la variedad En el juego Y de hecho Antiguamente Estaban muchísimos Más mapas En Rankeds Y disfrutaba más El juego Ahora que hay tan pocos No mola tanto Aún así Hay bastantes mapas Y luego Todo el tema De mejoras y tal Pues que voy a decir GG O sea Es estupendo Que mejoren el juego Y los Battle Pass También me parece Estupendo Sinceramente Porque ya os digo Que a mi me encanta Luego los eventos Luego habré un vídeo Hablando únicamente Del nuevo evento Que va a haber Pero Canelita Canelita Y bueno Los agentes ya Ni hablemos Y por último Yo quiero que mencionaré El rework de casa Que luego Os enseñaré Un fragmento De como ha cambiado El mapa de casa En otro vídeo Así que Estad atentos al canal Esto es el roadmap Espero que os haya encantado Nos vemos ahora enseguida Con otro vídeo Que hoy vamos a subir Muchísimos Un saludo cracks ¡Gracias! ¡Gracias!